Nada, el asiento va con este agujerito y este agujerito, ¿vale? Que van con este tornillo y ese tornillo y la parte de adelante, veis que tiene como dos hendiduras que se meten en esos dos cacharrines y de esta manera va ajustado, ¿vale? Pues nada, venga, a ponerlo, se pone de atrás, o sea, de adelante, hacia atrás se baja, ¿vale?